Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos un museo del automóvil también es una ONG para ayudar a niños y adolescentes y bueno, como sabemos el Marconi Automotive Museum and Foundation for Kids precisamente del estado estadounidense de California lleva más de 30 años ayudando a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la colección del Museo Marconi que está compuesta por aproximadamente un centenar de automóviles gran cantidad de modelos Ferrari, coches de competición estadounidenses y vehículos que fueron protagonistas de películas y series de televisión en Estados Unidos bueno, el Museo Marconi de California comenzó a funcionar como tal en el año 1924 pero la historia de esta curiosa colección empezó a finales de la década de los 1950 del siglo anterior gracias al éxito empresarial de un visionario emprendedor llamado Dick Marconi y bueno, un joven Dick Marconi se mudó con su recién creada familia precisamente desde Indiana, también Estados Unidos donde nació hasta precisamente el estadounidense California y bueno, como sabemos su formación empresarial se llevó a fundar a la que más tarde sería la mayor empresa del mundo de fabricación de productos con vitaminas aquellos para perder peso y suplementos alimenticios hecho a medida y bueno su afición a los coches lo llevó a dedicar buena parte de su fortuna a adquirir automóviles de carreras y coches singulares que admiraba y bueno, en 1994 donó su multimillonaria colección de automóviles y el edificio que albergaba para crear el Marconi Automotive Museum en Foundation for Kids y bueno, hoy en día este museo llamado Museo Marconi es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo que posee se ocupa de ayudar a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social y bueno, esto se consigue a través del uso del museo del automóvil como lugar de eventos especiales y atracción turística para los fanáticos del mundo automotriz y bueno, ahí también se organizan todo tipo de encuentros y cursos de formación para actividades de la fundación y bueno, entre las rarezas que posee este museo se encuentra un Ferrari FXXE un Ferrari FXX, quiero decir, especialmente diseñado por el famoso carrocero italiano Pininfarina para el Sutan de Brunei y un Ferrari 456 GT Benis Cabriolet y bueno, el sueño de Digg es dejar un legado duradero y concienciar a la sociedad acerca de la importancia de ayudar a los miembros más desfavorecidos de la comunidad de su familia el lema de este museo y también de esta fundación y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!